¿Cómo colocar bordes en Word? Por la alumna Ocaña Sanabria Valeria Joana de la Universidad Politécnica de Cotitlaniz Cali del octavo cuatrimestre en Ingeniería Biomédica. El primer paso es ir a la parte de Diseño en Word y al final de este apartado encontraremos una sección llamada Borde de Página. Aquí podemos encontrar diferentes estilos de bordes. Selecciona el que más te guste. De igual forma puedes personalizar el color y el ancho de tu borde de la forma que más te guste. En este apartado puedes elegir en qué hojas aplica el borde que has realizado. Y como pueden ver este será el resultado que obtendremos.